Estos son productos sumamente estables. Yo he leído que han expuesto pequeños párrafos de las hojas de seguridad de los productos químicos, donde hablan de alteraciones sobre la piel, algún tema de irritabilidad en las vías agueras y demás. Lo que hay que tener en cuenta es que las hojas estas de seguridad están hechas en el marco de la mente científica y no se puede leer un párrafo individual y tomar como que eso puede llegar a suceder siempre. En realidad todo esto tiene algunos controles específicos y algunos parámetros de análisis que también son específicos. Temperatura, presión atmosférica, tiene que ver con el tiempo de exposición de ese producto y la cantidad de productos en el que hemos estado expuestos. No es lo mismo estar expuesto a una parte por millón de bubiam que estar expuesto a 4 kilos de bubiam de la mente. Y esto pasa exactamente lo mismo con la lavandina. No es lo mismo trabajar con lavandina pura que trabajar con lavandina diluida. La exposición te cambia, el riesgo que vos tenés de estar expuesto a eso también te cambia. Bueno, en esto es exactamente lo mismo. Las hojas de seguridad están planteadas con parámetros específicos de análisis. Entonces si nosotros sacamos esos parámetros específicos de análisis, cualquiera que la seguridad de la edad de agua termina siendo compleja. Y termina siendo de análisis severo. Entonces lo que hay que hacer siempre con un análisis de este tipo de cuestiones es analizar la cuestión macro. Ver en qué condiciones pasan esas situaciones. Lo que está pasando es que se está sacando de contexto el análisis de la salud. Las hojas de seguridad no se parecen que son productos altamente peligrosos. Para que se denle una idea, hay una organización mundial que está dentro de las Naciones Unidas que coordina y que remula todo lo que tiene que ver con transporte de sustancias peligrosas. Que son los que dan los parámetros básicos para el análisis de las hojas de seguridad. Hoy hay otro libro que es lo que yo creo, pero básicamente se utiliza lo que se llama el libro de la rata. Se llama el libro de la rata porque tiene tapa de la rata. Es un libro que codifica todas las respuestas a todas las sustancias químicas que existen en el mundo que se consideran que son peligrosas. Cada una de esas sustancias tiene un código, que es un número, y aparte es un rombo análogo que tiene dos números. Y con eso, una organización de respuesta. La emergencia es porque ese número sabe cuál es el producto químico que está derramado en ese momento, que tiene un accidente, y sabe cómo tiene que reaccionar y cómo tiene que responder. Todos los productos que tienen que ver con la cuestión de fertilizantes aparecen como no codificados. ¿Por qué? Porque no los codifican, porque no los toman como productos riesgosos. ¿Por qué? No reaccionan, no tienen posibilidad de incendio y no tienen posibilidad de explosión. Entonces, por eso aparecen como productos no codificados. Pasa lo mismo con el guavi, pasa lo mismo con la agulia, pasa lo mismo con los fosfatos que se usan como fertilizantes. Entonces, eso es para que, no es que lo decimos nosotros, sino que esto es algo que se dice a nivel mundial, y que está regulado a nivel mundial, no lo regula ni siquiera los PDS. Esto está regulado a nivel mundial. Entonces, todos los puertos, como puertos, tenemos que respetar lo que dicen los códigos de gestión de carga de mercaderías, y tenemos estas codificaciones y usamos estas codificaciones también. Para estos productos, son productos no codificados, y los de menos salen sin ningún tipo de rombo, sin ningún tipo de codificación por esto, porque no son peligrosas las mercaderías que se están utilizando ni transportadas. Más allá de eso, la empresa está obligada a tener todos los controles que tiene que tener, en su prueba de incendio que está aprobada, con los cálculos por ingenieros que se dedican a hacer eso. Lo mismo pasa con el sistema de tanques de WAN, uno de los requisitos que pone en este sentido, tiene que ver con la construcción de los tanques, la distancia de tanques entre tanques, cómo tienen que ser los tanques, cómo tienen que ser los recintos, cómo tiene que ser la red del centro de la zona, y qué condiciones tiene que tener adicionales este tipo de almacenaje. En principio, como decía Fernando, está aprobado por arreglar el proyecto, arreglar para dar la habitación final, tiene que estar el tanque construido. Ellos no dan un permiso final si el tanque no está construido, porque ellos tienen que ver que el tanque esté en las condiciones que ellos dijeron que el tanque ya se ha construido. Entonces, si están en esas condiciones, lo dan antes del tanque se pueda cargar, el tanque no puede ser utilizado ni llenado con WAN, hasta el ordenado del certificado definitivo, que era una de las cosas que se estaban recomendando. Y lo mismo pasa con otras habilitaciones. Por ejemplo, aduanas no pueden dar el permiso del movimiento de mercadería si no existe nada, si no hay un albón. El permiso de queda, permiso de mover qué tipo de mercadería, si no hay un albón de almacenaje, no hay ninguno de esos. Hasta que no esté construida gran parte de la intervención y gran parte de las administraciones se pueden dar. Prefectura, la habitación de la prefectura no es una habitación comercial, tampoco de permiso de obra, sino de que la prefectura UAN tiene que ver con los códigos de seguridad. Entonces, hasta que no esté construida la instalación que ellos puedan certificar que los alambrados están a 2,40 metros de cualquier construcción cercana, que los alambrados tienen 2,40 metros de altura con los equipos de anticaramiento y demás, ellos no pueden dar el permiso hasta que no esté eso. Entonces, gran parte de los permisos adicionales de lo que da UPRS tienen que ir haciéndose a medida que se van levantando las diferentes partes de las obras.